bueno saludos amigos de youtube esta vez voy a hacer la presentación de la mira del cobertor de las miras de vortex los que se le dice en inglés sure fit covers como ven ya tengo el de la mira nueva que tengo entonces este de acá atrás lo he tenido por más de cinco años este es el paquete original en el que se envía asegúrese de cuando usted compra este de que compra la talla adecuada no sea que se equivoque entonces tiene que mirarlo para atrás exacto el problema que puede causar una vez que usted la instala así es como va a quedar en su arma encima de su mira ambas están diseñadas están construidas a partir del mismo material que se utiliza de los trajes de buceo o escafandras es bien flexible es bien acolchonado en la parte de delante se encuentra una especie de plástico para mantener la forma que se adapte como ustedes pueden ver en la parte de atrás tiene una especie de jugo una especie de slow una especie de ganchito para entonces zafarla hacia delante está yo le he tenido por más de cinco años no tengo ninguna queja no se me ha deshilado por ninguna parte no tiene ningún ripiado es bastante elástico usted puede hablarla similar a las escafandras la instalación es bastante fácil usted la inserta por la parte delantera entonces la por atrás la fija yo altamente la recomiendo en caso de que usted vaya a hacer viajes a veces el personal de transportación en los aeropuertos no son los más delicados no saben que dentro de su paquete sellado existen miras ópticas que pueden ser de cierto modo delicadas a cierto punto cuando usted está limpiando yo se lo recomiendo es como que previene un poquito que se derrame algún líquido encima para limpiarlo y también principalmente la principal razón por la que yo los compré es porque una vez que esto está en el campo de tiro durante los períodos donde usted no está permitido acercarse al arma aún con este en los rayos del sol tenga presente que muchas de estas miras modernas no estoy seguro si ambas tienen adentro el llamado gas argón que es sensible a la temperatura de cambio de temperatura brusca pero que para decir que no sería bueno que incidiera sobre él directamente el calor y los rayos del sol espero les guste mi vídeo si les gusta por favor denle like suscríbase y compártanlo con amigos que sean afinas aficionados al tiro deportivo cazadores o defensoras de la segunda enmienda muchas gracias por su tiempo espero disfruten mi vídeo y dios los bendiga a todos